¿Qué sopa con Bukele? Porque llegó Bukele a la fiesta. ¿Qué está pasando en El Salvador? Escuchamos que Bukele se peleó con la Asamblea. ¿Qué está pasando? Primero, un poco de contexto. En 1992, El Salvador puso fin a una horrible guerra civil que terminó con la muerte de 75.000 personas. Pero ese no fue el fin de la violencia. El Salvador ha llegado a tener los peores índices de homicidio en el mundo y tiene un serio problema con las maras o las pandillas. El presidente que tiene en este momento, Nayib Bukele, ganó las elecciones prometiendo que iba a acabar con esa violencia y con todos esos políticos que permitieron que las cosas llegaran a ese punto. Así que apenas llegó a la presidencia, implementó el Plan de Control Territorial. Un ambicioso plan de seguridad. Se ejecutan las primeras partes del plan y entre 2018 y 2019, los homicidios en El Salvador bajan un 28%. Si una cosa tiene que ver con la otra, aún es motivo de discusión. Pero la población piensa que el plan funciona y el nivel de aprobación de Bukele sube al 90%. Y aquí es donde viene el problema. La tercera etapa del plan de seguridad de Bukele necesita plata. Un préstamo de 109 millones de dólares que la Asamblea tiene que aprobar. Y la Asamblea se está demorando. Así que Bukele, pechón por su nivel de aprobación y su plan de seguridad, invoca un artículo de la Constitución que dice que puede invocar de emergencia a la Asamblea. Y el domingo lo cita. Y ellos llegan. ¿Y quién llega también? Bukele con el Ejército. Y amenaza a los diputados. Tienen que aprobar el préstamo y rápido. Bukele sale de la Asamblea, donde las calles están llenas de salvadoreños que lo apoyan. Bukele dice que la Asamblea tiene solo hasta el próximo domingo para aprobar el préstamo. O que si no, el pueblo puede activar el artículo 87. Que dice que el pueblo tiene derecho a la insurrección. Así que, crisis. Obviamente, la Asamblea ha denunciado esto como una ruptura del orden constitucional. Y también han criticado la interpretación que le ha dado Bukele a ciertos artículos de la Constitución. No solamente eso, pero si recuerdan la historia que tiene El Salvador, militares en la Asamblea trae recuerdos un poquito oscuros. Mientras tanto, parece que el pueblo salvadoreño apoya a Bukele. Ellos ven esto como una medida de Bukele para luchar contra una Asamblea corrupta. O que por lo menos no está haciendo su trabajo. Lo cierto es que esto es el resultado de años de acumulación de fracasos en términos de seguridad. Y de una ciudadanía que ya no aguanta más inseguridad ni corrupción en sus instituciones. ¿Les suena conocido? Pueden ver más de nuestra cobertura de hechos internacionales y nacionales